La mejor manera en que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos es, uno, entendiendo que la prioridad es la pareja y el contexto social, dos, entendiendo qué puesto ocupa dentro del grupo y tres, validando el grupo. Hola Alejandro, no me gustan nada los amigos de mi hijo adolescente. ¿Debería prohibirle ir con ellos? Las amistades, los grupos de amigos, hay que entenderlas como la primera elección que nuestro hijo hace. Nuestro hijo adolescente de repente está eligiendo a los amigos que tiene. En la escuela, en el grupo social, en el contexto donde está viviendo, él elige con quién va a ir y con quién no va a ir. Y nosotros como padres nos solemos asustar mucho de con quién va. Queremos tener el control de quién es, quién es su familia, qué está estudiando, cómo va. Pero nuestro hijo nos está queriendo decir a gritos, estoy eligiendo a estos chicos, a estas chicas, por una razón en concreto. Hay varios trucos, tips o varias orientaciones a padres que siempre ponemos encima de la mesa y que suelen ayudar mucho. Entendamos, me gusta entender los grupos sociales divididos en tres espectros de subgrupos dentro del grupo. Están los líderes dentro de todo grupo social, aunque seáis cuatro, cuatro amigos. Están los líderes. Están los seguidores, que son aquellos que siguen a los líderes. Y están los rechazados. Los líderes son los que siempre proponen. Vamos a hacer esto. Están los seguidores, que son los que normalmente nunca se enfrentan al líder y simplemente van ahí detrás. Y están los rechazados, que son estos chicos o chicas que están dentro de un grupo, de un contexto social. Y en el que no pasa nada si faltan. Bueno, si faltan, siguen haciendo el plan. Cuando falta un líder, no se suele hacer ese plan. Nuestra responsabilidad como padres es poder entender dónde está situado nuestro hijo. Porque muchas veces decimos que el grupo para él es una mala influencia cuando nuestro hijo es el líder. Bueno, quizás deberíamos plantearnos que nuestro hijo está influenciando de una manera decisiva a otros. O nuestro hijo es uno de los rechazados del grupo. No hay mayor sufrimiento que sentirse y saberse uno de los rechazados dentro de un grupo social. El estrés, la ansiedad y la tristeza que transita uno de nuestros hijos, cuando está situado en ese subgrupo, es muy grande. Y puede que luego llegue a nuestro domicilio y lo pague con nosotros porque tiene una tensión acumulada que es imposible. Las relaciones sociales y las relaciones de pareja, románticas, amorosas, sexuales, son las más importantes dentro de la adolescencia. Luego está el segundo espectro que es la familia y el contexto académico. Pero las relaciones sociales son fundamentales. Por eso debemos tener una mirada totalmente asertiva y casi yo diría clínica y técnica de nuestro hijo o hija que es. Porque todos queremos que nuestro hijo sea capaz de alejarse de los tóxicos y ser una buena influencia. Pero pocas veces ocurre esto. La mejor manera en que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos es, uno, entendiendo que la prioridad es la pareja y el contexto social. Dos, entendiendo qué puesto ocupa dentro del grupo. Y tres, validando el grupo. Porque si lo que hago es intentar presionarle para que cambie, para que haga otra cosa, vamos a conseguir un efecto rebote que es, pues ahora lo voy a hacer. Pues ahora yo lo que voy a hacer es ir con ellos. Porque de alguna manera hay que entender que está validando su elección. Tú no me dices lo que yo tengo que hacer. Yo he decidido este grupo. Entonces valido mi decisión. La mejor ayuda que podemos pautar a un hijo adolescente es entenderle, escucharle y que nos cuente. No se trata de juzgarle, se trata de conseguir que nos dé mucha información. Porque él mismo se va a escuchar a él mismo. Esto es importantísimo. No se trata de decirle qué es lo que tiene que hacer con su grupo de iguales, sino se trata de que él explique. Porque se va a estar escuchando a sí mismo. Y se va a reconocer de repente, anda, pues yo no pensaba que yo pensaba esto de Joaquín. Y vaya, y esto es un ejercicio que requiere muchísima madurez intelectual e introspectiva. El grupo de iguales nos asusta un montón. Pero no hay nada más feliz y que nos pueda los padres regocijar más que ver que un hijo es capaz de darse cuenta del grupo social en el que estaba. Y o bien seguir en él, o bien poco a poco alejarse y buscarse otro nuevo. Ahí el orgullo que como padre te nace cuando lo ves, bueno, es indescifrable. Así que bueno, con estas pequeñas tips o orientaciones, yo siempre refuerzo el cambio de perspectiva. Porque contra más le digamos no, más lo va a hacer. Ahora bien, y con esto concluyo, siempre y cuando no haya violencia en sus relaciones. Porque si hay violencia, es nuestra responsabilidad y obligación entrar directamente en ella. Veamos las relaciones de pareja. Si hay violencia, tenemos la responsabilidad de parar esa relación y explicarles. Y me da igual si es agresor o víctima. Tenemos la responsabilidad. Solamente en ese contexto, en el que haya violencia o en el grupo de iguales. Mientras no haya violencia, se está enfrentando a riesgos. Y tiene que ser él capaz de asumirlos, identificarlos y con el tiempo superarlos. ¡Gracias!